Ya se acerca su regreso, las señales hoy se ven Muchas se han cumplido, algo puede suceder Una sociedad violenta, destruida por el mal Caminando en la desdicha, los dolores y afán Los conflictos entre naciones y los tratados de paz Dan indicio de que el Salvador pronto volverá Y sonará, sonará la final trompeta en Jesucristo Aparecerá y en una nube Viene por su iglesia que él está esperando con amor Y sonará, sonará la final trompeta en Jesucristo Aparecerá y en una nube Viene por su iglesia que él está esperando con amor Sonará, sonará la final trompeta en Jesucristo Viene por su iglesia que él está esperando con amor La iglesia se ha ido y no hay oportunidad Párate mi hermano, para que puedas volar Y juntos a mi Cristo, podamos adorar Y sonará, sonará la final trompeta en Jesucristo Viene por su iglesia que él está esperando con amor Y sonará, sonará la final trompeta en Jesucristo Viene por su iglesia que él está esperando con amor Y sonará, sonará la final trompeta en Jesucristo Aparecerá y en una nube Viene por su iglesia que él está esperando con amor Y sonará, sonará la final trompeta en Jesucristo Aparecerá y en una nube Viene por su iglesia que él está esperando con amor Y sonará, sonará la final trompeta en Jesucristo